saludos bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a hablar un poco del paso de la tormenta tropical amanda por centroamérica ya sabéis o si no lo sabéis os lo digo que estoy en el salvador muchos ya lo sabéis y seguís el podcast de geocast away y recientemente hoy estoy grabando este vídeo el miércoles 3 de junio pues desde el sábado más o menos desde el sábado 30 de mayo tuvimos la entrada desde el pacífico de esta tormenta tropical amanda aquí os quiero enseñar un poco la evolución de la tormenta de la depresión tropical primero y luego tormenta tropical amanda a través de imágenes del servicio nacional de huracanes de la florida y aquí vamos a ir pasando esta es la imagen para el sábado 30 de mayo a las 4 pm cdt cd time o sea central daylight time que son unas cinco horas menos que la hora de greenwich y vamos a ir avanzando y bueno vamos avanzando en las horas ahora estas son las 7 de la tarde estas ya son las 10 pm y vemos pues como la trayectoria es hacia el norte tocando tierra y entrando básicamente por la zona de guatemala si bien como veis aquí esta línea azul marca la zona de impacto más o menos de las lluvias aquí sigue la evolución en este punto es donde estaba estos eran los pronósticos de la evolución y llegamos al punto en que el 31 de mayo se considera disipada la tormenta amanda bien se considera disipada la tormenta amanda pero la progresión de la baja presión siguió y se está realimentando del otro lado con otro nombre que ya iremos a hablar de él pero quiero enseñaros ahora cómo precisamente la evolución de esa tormenta amanda llegando al golfo de méxico ha pasado a llamarse tormenta tropical cristóbal que digamos que ya está quedando un poco lejos de las costas del salvador y está creando bueno otro núcleo de lluvias que aquí tenéis las predicciones y en teoría pues va a avanzar hacia la zona de texas y y de nueva orleans estas son las proyecciones que se esperan pero todo este sistema ahora todavía está arrastrando un poco de agua y lluvia agua que se incorpora en la atmósfera y provoca estas lluvias todavía que tenemos aquí pero el punto álgido el punto clave son las lluvias que hubieron la madrugada del 30 al 31 esta es una imagen todavía de cristóbal para terminar con el tema de cristóbal y vemos la posición actual de cristóbal que está en el golfo de méxico tocando ya el golfo de méxico y todavía está este sistema de circulación pues está arrastrando todavía un poco de lluvias hacia las costas pacíficas de tanto de guatemalaga como el salvador ha ayudado también porque la zona de convergencia intertropical que es como esta línea que podemos seguir aquí esta es la zona de convergencia intertropical también está alta en las latitudes cercanas a los países centroamericanos en esta época del año entonces se está juntando una serie de fenómenos climáticos que hacen que tengamos bastante lluvia sin embargo si retrocedemos en el tiempo este cristóbal todas estas marcas de lluvia que ahora están teniendo por esta área de guatemala todos estos cúmulos los tuvimos aquí si volvemos atrás en el tiempo vamos a ver la tormenta amanda en su formación estamos en el 30 de mayo a las 4 y 20 vamos a darle play y aquí vemos todo el sistema de nubosidad que había este es el salvador este pequeño y vemos todos estos cúmulos cuanto más rojo más precipitación y vemos cómo la tormenta se está formando le voy a dar stop aquí perfectamente el núcleo formado y toda la cantidad de nubosidad alrededor del mismo y quiero que os fijéis en cómo toda esta evolución va a estar impactando en este pequeño país que es el salvador en esta pequeña porción de tierra que queda prácticamente cubierto pues en su totalidad mirad como habéis visto toda la cantidad de lluvia que llegó a caer vamos a hacerlo más despacio veis la evolución de amanda y como todo el país queda sumido en unas cantidades de lluvia muy muy grandes unos acumulados en poco tiempo en menos entre 24 y 48 horas de unas lluvias que lo tengo por aquí vamos a ver los acumulados precisamente para que veáis cuánto llegó a caer de las 7 de la mañana del 31 de mayo a las 7 de la mañana del 1 de junio estamos hablando de 24 horas en algunos lugares 282 milímetros en el volcán de San Miguel 172 Santiago de María 205 191 187 151 quiero que os hagáis una idea de las proporciones que son estas cantidades teniendo en cuenta que el promedio anual es de unos 1800 milímetros los promedios anuales que se tienen en el salvador y a esto hay que sumarle que todas estas 1800 suelen caer en 6 meses de lluvia aquí hay un clima tropical de dos estaciones época sepca y época húmeda 6 meses por un lado y 6 meses por otro lado y en esos 6 meses es que caen de promedio a lo largo de la historia 1800 milímetros pues imaginaros aquí pues ya tenemos 200 milímetros solo en un día cuando en 6 meses caen unos 1800 aproximadamente de promedio obviamente hay picos hay años en que hay más lluvias recuerdo la tormenta Ida, recuerdo el huracán en Están la tormenta tropical 12e por ejemplo son eventos marcados, espaciados en el tiempo que obviamente suben esos promedios de 1800 pero lo que provoca estas cantidades de lluvia son por un lado obviamente inundaciones pero por otro lado saturación del suelo deslizamientos, caídas de árboles las propias inundaciones y los deslizamientos que se incorporan los materiales en los ríos llegan a taponar puentes y los problemas crecen pues digamos exponencialmente el área más afectada de todo el país aunque vemos aquí todas las lluvias ya os voy a enseñar algunas imágenes que tengo y vídeos de la zona de la Unión que he podido ir descargando vamos a ver primero algunas fotos por ejemplo vamos a ir por fotos de la Nueva Israel esta es una casa que desbordó o sea el río hizo colapsar unas viviendas tengo el vídeo de esto se llama la Comunidad Nueva Israel en este caso hay otros sitios que no tengo el punto esto es un cementerio en la zona de Aguilares que también quedó inundado y aquí me parece ver un ataúd imaginaros esto es por la zona de Aguilares estas imágenes no sé de dónde son aunque hay una colonia en la Brisas de San Francisco que esta es la imagen que habíamos visto antes estas son imágenes voy a pasar a los vídeos por ejemplo gente que ha compartido por WhatsApp tampoco puedo decir la fuente porque me ha llegado por WhatsApp así que no sé exactamente la fuente del vídeo este es un paso esta es una de las imágenes voy a parar aquí esta es una de las imágenes que se ha hecho más viral en El Salvador es como digo esta es la Brisas de San Francisco mis padres que están en España me han comentado que este vídeo ha salido en las noticias allí en España o sea que imaginaros lo viral que se ha hecho este vídeo vamos a ver Bien, ahí termina. Esta es la zona alta de la Málaga. La parte alta de la Málaga, que se hicieron unas obras de laminación para intentar minimizar los impactos aguas abajo. Pero parece ser que algún efecto habrán tenido, pero no el esperado, porque precisamente aguas abajo de este punto ha habido problemas. Vamos a ver otro vídeo. O ya quizás el último. Ah, no, sí, aquí tengo otro. Esto, si no recuerdo mal, es la zona de la Málaga. Zona recurrente de inundaciones. De este desconozco el lugar. Pero sí entiendo que es en el área metropolitana. Y este, por ejemplo, este es en la Unión. Este es en la parte más oriental del país. Pues, eh, filmaron esto. A fecha de hoy, oficialmente hay 16 muertos y 4 desaparecidos. Es uno de los países que ha afectado más a la tormenta Amanda. En cuanto a víctimas. Sí, por favor, mándenlo que ellos están bien atrapadas. Hay un niño y una y la madre. Barrio San Antonio, calle Conchagua. Está inundada toda la calle Conchagua. Estamos inundados aquí. Pero no podemos sacar a esas personas. Estamos luchando, pero no se puede. Bien. Voy a quitar el vídeo. Por favor. Esta era en la zona de la Unión. Muy bien. Como os decía, tenemos inundaciones. He mencionado algunos sitios. La Málaga, la Nueva Israel. Ah, os debía el vídeo de la casa. Que lo tengo aquí en el diario El Salvador, por ejemplo. Del diario de hoy. Y aquí tenemos el momento en que en la Nueva Israel colapsa la casa. Salgan de ahí, hombre. El árbol. También este se ha hecho bastante viral. Claro. Todos estos problemas de inundabilidad tienen orígenes múltiples. Sin embargo, si nosotros vamos a buscar inundabilidad, inundabilidad, el área metropolitana de San Salvador, que es la zona más afectada en Google. Y vamos a ver qué nos encontramos. Tenemos una caracterización de la inundabilidad en el área metropolitana de San Salvador. De primera entrada. Geólogos del Mundo tiene un informe que precisamente es este de aquí. y que fue en el que yo estuve trabajando. Y estoy hablando de hace 10 años. En el 2010 se hizo un trabajo de caracterización de inundabilidad del área metropolitana de San Salvador. Y os presento este porque fue en el que yo estuve trabajando. Pero sé que en el Ministerio de Medio Ambiente tienen caracterizado todos los ríos y quebradas del área metropolitana y lo tienen modelado. Entonces, no es un tema desconocido. Las zonas que se inundan se conocen y se sabe que se van a inundar. Por ejemplo, durante este vídeo he mencionado la Nueva Israel. Busquemos aquí Nueva Israel, por ejemplo. Un informe del 2010. Comunidad Nueva Israel. Aquí está ya. En el guión o en el índice está caracterizada la Comunidad Nueva Israel donde se cayó esa casa que os acabo de mostrar. Comunidad Nueva Israel. Aquí está. Con sus mapas y sus antecedentes incluso del stand del 2005. Entonces, son sitios que ya se conoce que se van a inundar porque se han inundado en el pasado. Y también es curioso ver como otros sitios que no se han inundado como ya os voy a encontrar una zona. Por ejemplo, esta. Sitios que no se han inundado sí se vio en campo que presentaban unas terrazas que se le llaman a los ríos forman a veces terrazas a lo largo del tiempo. Terrazas de inundación, terrazas fluviales que son indicativos de que son lugares que se pueden inundar. Y fijaros lo que dice precisamente. Por ejemplo, en este punto se observan terrazas en la colonia tal y cual y la avenida Las Amapolas. Aunque no hay constancia de graves problemas de inundación en este sector porque en el momento del estudio nos encontraron evidencias por ejemplo históricas o de gente que vivía ahí. pero sigue el hecho de que geomorfológicamente se aprecien estas estructuras estas terrazas es un síntoma de susceptibilidad por inundación que no se puede obviar. Pues bien, ¿sabéis el vídeo que os acabo de mostrar de los coches? Pues aquí que pasa el Arenal de Montserrat donde para rematarlo es la misma que la Comunidad Nueva Israel donde colapsó la casa que veíamos este Arenal de Montserrat pues ya aparece en el informe aquí como zona inundable. Este es el precisamente el Arenal de Montserrat que veíamos aquí y la zona que veíamos en el informe es un punto de vista de oeste a este desde la Comunidad Nueva Israel. Entonces han pasado 10 años los problemas se conocían de antes los problemas se han ido conociendo a lo largo de estos 10 años pero como digo el ordenamiento territorial como incluye también tener en cuenta toda la vulnerabilidad que tienen las comunidades es un problema tan complejo y tan vasto que hay que tener mucha voluntad para poder arreglarlo y obviamente hay que empezar en algún momento primero para ver cuáles son las zonas que están en más alto riesgo y no digo evacuar porque evacuar se hace en el momento que ocurre la emergencia que este es un gran problema que se tiene no sé si en toda Latinoamérica pero al menos en Centroamérica que hay una actuación muy reactiva o sea solo se actúa cuando ocurre la emergencia y ahora sí queda muy bien llegar y tener que evacuar a la gente presentarse el alcalde o incluso el presidente ha estado llevando comida a los afectados pero no se tendría que haber llegado a ese punto por ejemplo se han tenido 10 años es cierto que este gobierno solo tiene un año de de estar en el poder es cierto pero progresivamente se tendría que haber hecho algo pero como digo la magnitud del problema es de una vastedad tan amplia que no solo es el gobierno el que tiene que estar involucrado tienen que estar involucrado las alcaldías las entidades de gobierno correspondientes el propio gobierno y la asamblea legislativa todas la oficina de planificación que tiene el área metropolitana una oficina de planificación entonces ¿qué ha pasado? la gente se está instalando en lugares muy de muy alto riesgo por un lado porque son de muy pocos recursos pero eso no tiene que ser motivo para instalarse en esos lugares de alto riesgo si tuvieran otros sitios donde instalarse ¿se instalarían? quiero creer que sí pero también he visto también he visto gente que teniendo una casa a punto de colapsar le han ofrecido ONGs o entidades del gobierno lugares donde residir y han alquilado la casa que le han dado el gobierno o la ONG la han alquilado y siguen viviendo en la que está en alto riesgo entonces es un abordaje complicado pero hay que empezar a hacerlo hay que empezar hay que retirar y demoler todas esas casas que están en zonas de alto riesgo porque mientras no se tiren abajo van a estar susceptibles de que algún inquilino legal o ilegalmente mayoritariamente ilegalmente pues vaya a vivir obviamente hay que buscar las herramientas de compensación que se deban a los que haya que trasladar a otros lugares pero no se puede estar manteniendo una comunidad o unas viviendas en zonas de altísimo riesgo primero sacarlas de ahí luego demoler eso y instaurarlo como una zona de protección del río sembrando árboles o manteniéndolo como una zona verde o buscándole algún otro uso a mi criterio que impida que se pueda volver ahí a poner cualquier champa de lámina ilegalmente luego el ordenamiento territorial aunque ya existe hay que llevarlo más al extremo hay que llevarlo más a rajatabla para ser más estrictos en dónde se construyen qué tipo de cosas otra situación toda la cultura ambiental de tirar la basura a los ríos y a las quebradas esto está produciendo un daño terrible no sólo ambientalmente por todo el plástico que queda ahí pero en el tema de obstrucciones de puentes y de obras de paso de drenajes es espeluznante todo lo que se llega a ver caminando por esos ríos y esas quebradas yo sé que es difícil sólo quería dejar mi punto de vista y dejar notar que estos problemas han pasado se tienen caracterizados realmente ya no hace falta estudiar nada más no hace falta estudiar sobre todo en la área metropolitana el ministerio del medio ambiente tiene de sobra caracterizado dónde están los problemas y ahora es momento de empezar a actuar y de concientizar a la gente hacerle ver a la gente que porque no esté lloviendo seis meses no quiere decir que en la primera lluvia que vaya a venir no sé vaya a llevar una casa por delante la memoria histórica es demasiado corta aquí en el 1998 vino el huracán Mitch creo que uno de los más devastadores que ha habido en El Salvador yo no estaba en ese momento pero me ha tocado analizar las consecuencias que tuvo y aunque luego he vivido otros como el Ida o el Stan sus consecuencias quizás fueron más puntuales pero el huracán Mitch sucedió fue en 1998 y va a volver a venir otro en algún momento del futuro va a volver a venir otro huracán de las mismas dimensiones o peor esperemos que no y entonces nos preguntaremos bueno qué aprendimos qué lecciones aprendimos del Mitch ahora hay más población sobre todo en el área metropolitana ahora hay sitios que están más expuestos son más vulnerables y están ubicados en zonas de alto riesgo incluso más que cuando vino el Mitch por la misma acumulación o migración del campo a la ciudad que ha estado habiendo estos últimos años y entonces qué vamos a hacer es un problema nuevamente que diferentes entidades del gobierno van a tener que enfocarse y sobre todo hagan lo que hagan intentar quitarse de la cabeza la cultura del reaccionismo que es de momento lo que prevalece actuar en el momento de la emergencia y luego esperamos a la siguiente no hay que mitigar para que no digo que no vuelva a pasar pero minimizar al menos los efectos de un futuro impacto de otra lluvia bien los dejo hasta aquí este vídeo un poco para reflexionar sobre lo que ha pasado y esperemos que en el futuro que va a volver a pasar otro evento pues los daños sean menores los daños y los daños y los daños